Esta semana en la Agenda Cocuyo te traemos varias recomendaciones para que puedas entretenerte en Semana Santa sin salir de tu hogar. Las plataformas digitales tienen mucho contenido que ofrecer, es por eso que esta semana te recomendamos las series Tiger King, Poco Ortodoxa, Community y Brew Brothers. Tiger King basada en hechos reales cuenta la historia del dueño de un sociológico rodeado de los excéntricos personajes del submundo de la cría de felinos. Poco Ortodoxa trata de una judía jacídica que huye de Brooklyn a Berlin para escapar de su matrimonio y es acogida por un grupo de músicos. Community es una exitosa comedia que trata sobre un grupo de estudiantes que asisten a una universidad comunitaria en Colorado. Sus seis temporadas están disponibles en Netflix. Brew Brothers estará disponible a partir del viernes 10 de abril y cuenta la historia de dos hermanos que deberán colaborar para impedir que su cervecería cierre. En Netflix hay un montón de películas que puedes disfrutar con motivo de Semana Santa. Nosotros te recomendamos Los dos papas. Esta película retrata las reuniones entre el Papa Benedicto XVI y el Cardenal Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa oficial. Fue nominada a los premios Oscar de este año. El príncipe de Egipto. Basada en el éxodo de Moisés, la cinta relata el episodio de la historia en el que el faraón ordenó el asesinato de miles de niños para mantener a raya a los trabajadores esclavizados. La última tentación de Cristo. Una película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por William Dafoe. Fue estrenada en 1988 y causó revuelo por la relación que la película mostraba entre Jesús y María Magdalena. También queremos recomendarte una serie de podcast que podrás disfrutar mientras realizas cualquier otra actividad. Ven con un cuento. Ideal para los pequeños de la casa. Este podcast consta de los mejores cuentos clásicos para niños. Escuchando documentales. Los mejores documentales sobre humanidades, naturaleza, ciencia, historia y política para que los escuches donde y cuando quieras. Aquí hay dragones. Un animado programa de 50 minutos en el que se habla casi de todo. En especial de historia, de arte y un poco de cine. Continúan los conciertos online. Y el 12 de abril, domingo de Pascua, el tenor André Aguachedi se presentará en la Catedral de Milán. Music for Hope es el nombre del concierto que se transmitirá en vivo a través de YouTube. Esto fue la Agenda Cucuyo. Volveremos la semana que viene con nuevas recomendaciones. Les recordamos que es importante que se mantengan en sus hogares por su propia seguridad. También los invitamos a que hagan sus recomendaciones de series, películas, libros o podcasts en la caja de comentarios. Music for Hope